José Soto Castañeda, presunto operador de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y posible jefe de sicarios, fue detenido tras un enfrentamiento armado. Con elementos de la Policía del Estado de Sinaloa, información de las autoridades destaca que una célula delincuencial intentó rescatar al acusado, quien fue detenido mientras conducía una camioneta que tenía reporte de robo y en la cual se portaban diversas armas de alto calibre. De acuerdo a lo indicado, los hechos se desarrollaron la madrugada del pasado lunes cuando elementos de la Policía Estatal lo interceptaron mientras conducía una camioneta GMC tipo sierra sin placas de circulación. Durante las acciones, destaca el reporte, el sujeto pidió apoyo por radio, tras lo cual, en minutos, llegaron al lugar varios individuos armados para tratar de rescatarlo, dando inicio a un enfrentamiento. Luego del intercambio armado que se prolongó por varios minutos, los delincuentes decidieron huir del sitio, sin embargo el presunto jefe de sicarios pudo ser sometido y detenido. En la camioneta se encontraron cuatro rifles tipo A-47, chalecos antibalas, equipos de radiocomunicación y decenas de cartuchos útiles para armas de diferentes calibres. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com